... ... Leo, solo somos todos, ¿me puedes firmar, por favor? Leo, ¿puedes firmar quién tiene su acuerdo para seguir a la consa? ¿Puedes firmar tu renovación? ¿Puede firmar tu renovación? ¿Puede firmar tu renovación? ¿Puede firmar tu renovación, Leo? ¿Ha dicho que sigue? Leo, ¿preparados para firmar tu renovación? ¿Cuándo vas a firmar la renovación, Leo? Leo, ¿está todo hecho con la puerta? Leo, ¿puedes firmar un mensaje de tranquilidad? Leo, ¿es optimista? ¿Qué es el pláquero? Leo, Buddha, ¿puedes firmar el tiempo? Leo, phenomena del tiempo. Proper todo tipo de Hate. Gracias.